¡Hongos vaginales! ¿Habrá tenido, Javier? Claro. Ignacio Chávez está con nosotros para aclararnos este punto, que es un punto que es bastante recurrente y conversado con las mujeres, que son las infecciones vaginales. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Un aplauso, hermano. Salud. Buenas noches. Salud, salud. Salud, buenas noches. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, súper bien. Y algo que quieras conversar de tu vida, no sé. ¿Tu vida? Soltero, casado, vivo, divorciado. No, ya no. No, todos siguen tranquilos, igual he tenido harto trabajo esta semana, así que... Mira, la semana pasada nosotras, un poco te pusimos el gorro, hay que decirlo. Ah, con el... Con el sexólogo. Ah, bueno. Rodrigo Jarpa estuvo aquí con nosotras. Y bueno, después de eso te echamos de menos. La Yannine te pusiste un minuto, yo no. Ah, ya, muy bien. Eso nomás quería decirte para que quedara claro. Tenemos preguntas de la gente en la calle porque la calle habla también. Vamos a la primera pregunta. Si me pruebo un bikini sin ropa interior, ¿puedo contagiarme alguna infección? Bueno, primero van a tener que comprarse el bikini porque los bikinis se prueban con ropa interior. Corto. Con esa mucha que tienen. Claro. Esta es la clásica de muchas mujeres que vamos a la tienda, nos queremos comprar traje de baño o incluso calzones, ropa interior, y nos quitamos nuestra ropa interior para probar. ¿Eso puede producir infecciones? Oye, mira, esta cuestión es bien recurrente y la pregunta siempre la hacen no solo con ropa interior, sino de repente también con, por ejemplo, toallas, que no secamos con la misma toalla. Ah, o que se cayó el suelo. Claro. En el fondo, si la cosa, si se pueden transmitir o no infecciones de los genitales a través de objetos. De telas. De telas y cosas. Ah. En realidad, fíjate que no hay nada demostrado al respecto. Ya, o sea, del punto de vista científico no hay nada demostrado. Ya. Se piensa que la gran mayoría de las infecciones en realidad no tiene cómo, no tiene cómo transmitirse a través de objetos. Ay, claro. Porque... Objetos de estos de juegos, por ejemplo, entre las parejas tampoco. Esos objetos tampoco. Esos objetos estoy preguntando. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, a ver, claro, juguetes sexuales pudiera ser un tema diferente, ¿ya? Por los materiales que estamos hablando. Pero, de todas formas, el microorganismo, la bacteria, lo que sea, el hongo, es incapaz de vivir en un objeto por mucho tiempo. O sea, cuando ya está en el ambiente, digamos, libre, en una toalla, en un bikini, en un juguete sexual o lo que sea, en realidad debe morir en los próximos segundos o minutos. O sea, el microorganismo es capaz de sobrevivir solamente en el tracto, digamos, genital, en la vagina, en la bula. Ya, pero entonces, ese calzón o ese bikini que la señora se está probando, si se lo probó otra clienta en la misma tienda, sin calzón, unos minutos antes, ¿le puede ella transmitir algo? Mira, no hay cómo responderlo, pero eventualmente pudiera ser, pudiera ser, pero es extremo, es muy, muy, muy poco probable que eso sea así, ¿ya? Es muy poco probable. Entonces, la recomendación... Mira, la recomendación en general es, o sea... No se saque el calzón. Claro, no. O evidentemente tratar de evitar la exposición. Evita exponer su flor. Eso. Sí, hablemos de flor. Que no compartan, ¿no es cierto?, ropa interior, que no compartan toallas. El clásico, doctor, el clásico, no, mi hijita, no se ponga el calzón con los zapatos puestos ni con las zapatillas puestas. Mi hijita, póngase el calzón y después se ponen los zapatos. ¿Es cierto? No, 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 eso no tiene ninguna importancia, eso para nada. Ya, muy bien. Oye, viniste con tu flor, siempre bien acompañado. Sí, siempre aquí bien acompañado, esto es para mostrarles un poquitito después las cosas, las tipos de infecciones y lo que hay. Ya, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos. Sí, pues, vayamos con la segunda pregunta del público. Hola, ¿es cierto que en las piscinas públicas hay un alto riesgo de contraer infecciones vaginales? Ya, otro mito súper, súper distrumpido, así, súper, no, ahí está así casi que instalado en la sociedad, ¿no es cierto?, que las piscinas, sobre todo las piscinas públicas, ¿no es cierto?, pueden beneficiar o favorecerle el desarrollo de infecciones vaginales. Eso es un mito, pero absoluto. Absoluto. O sea, mira, piensa que, lo primero que estábamos hablando, el microorganismo no es capaz de sobrevivir en ningún otro ambiente que no sea su ambiente, que en este caso es la vulva o la vagina, ¿de acuerdo? Con una temperatura específica, un pH específico. Exactamente, todo eso, exactamente. Es un cárcel de octubre. Entonces, piensa que si una mujer se mete a una piscina y está con algún tipo de infección y ella no lo sabe, ese microorganismo una vez que eventualmente se libere, ¿no es cierto?, al agua, va a morir. Ya. Segundo, la concentración... No lo va a contagiar a otra tercera mujer. Claro, la concentración que pudiera alcanzar ese microorganismo en el agua para contagiar a una mujer no existe tampoco, es falso. Y por otro lado, para poder ingresar al tracto genital de otra mujer, o sea, cero posibilidad. No existe ninguna posibilidad. ¿Por qué algunas mujeres tienen esa relación causa-efecto de que, oye, o van a consultar y dicen, ¿sabes qué? El fin de semana estuve en la piscina y amanecí o aparecí dos días después con esta cuestión. Entonces, la cosa no es que se contagió algo de otra persona, sino que probablemente el ambiente de esa piscina, el ambiente local de la vulva o de la vagina, con el bikini mojado o lo que sea, propició que apareciera... Con la humedad del cartón. Claro, propició que apareciera algún tipo... Su propio bicho. Exactamente. No es de contagio, sino que se produce una vaginosis que se llama, que son problemas por alteración del pH, de la flora, de la temperatura de la vulva y la vagina, que producen infecciones endógenas que son las de la mujer. Ya, pero, ¿y el famoso hongo en la piscina? El hongo. Como que le echan cloro a la piscina para matar a los bichos. La gente supuestamente se contagia en los pies de hongo. Entonces, también hay como una asociación en que podría haber una infección para gente hongo. Sí, pero mira, ojo, que no se confundan las micosis de la piel con las micosis de la vagina y de la vulva. Son totalmente diferentes. Son hongos distintos. Son hongos diferentes. Son familias diferentes. No atacan, o sea, el hongo del pie no es capaz de atacar la vagina y viceversa. Una sola cosa. Una sola. No, no, claro. Claro. En posiciones extrañas, dices tú. No digo, ya no importa. Avance, avance. Le damos la idea de la convicción. Las infecciones por hongos de la vagina tienen que ver con alteraciones en el microambiente de la vagina. ¿De acuerdo? Interno. Interno. Cuando cambia su pH, cuando cambia su temperatura o su humedad, el hongo aflora en la vagina y produce molestias y produce síntomas. El hongo no se contagia de una pareja a otra, ni de una mujer a otra. El hongo aparece en esa mujer y desaparece en esa mujer. Ya, pero entonces es como indirecta la relación, pero pareciera, por lo que nos estás diciendo, que hay una relación. Si cambia el ambiente interno, cuando estamos en la piscina porque se humedece y porque está ahí humedecido, humedecido, humedecido. Son tus propios hongos, no es una tercera persona que tiene una costa de jerarquía. Exactamente. Eso es. Indirectamente pudiera tener alguna explicación. Es lo mismo que las mujeres que usan, por ejemplo, ropa interior muy ajustada o de materiales que... O de telas que son... De telas que mantienen la vulva y la... Pero no nos adelantemos, Ignacio, porque tenemos otra pregunta ahí, de la gente en la casa. ¿Quedarse con el traje baño mojado en la playa puede provocar hongos? Podría provocar. Mira, justo de lo que estábamos hablando, por... Sí, mira, qué curioso. Sí, qué curioso. Puede ser, puede ser, claro que puede ser. No es la causa, no es la principal causa de este cuento, ¿ya? O sea, la principal causa de que aparezcan hongos, ¿no es cierto?, en los genitales de una mujer, tiene que ver con otras cosas. Principalmente con el uso de antibióticos, por ejemplo. Mujeres que están usando antibióticos por cualquier otra causa. Resfrío, faringitis, amigdalitis, infecciones urinarias, infecciones digestivas, gastrointestinales, les dan antibióticos, y estos antibióticos, además de tratar lo que querían tratar, van a tratar y van a disminuir la población bacteriana normal que tiene esa mujer en la vagina. Porque la vagina normalmente tiene bacterias normales, tiene bacterias normales que mantienen este ambiente normal. Cuando uno usa antibióticos para otro tipo de infecciones, también ataca la vagina. Y cuando matas a la flora vaginal, aparecen los hombres. Exacto. Y vamos a invitar, mientras tanto, un aro-aro para invitar a la gente que esté en la casa y quiera saber, información, hacer sus preguntas a mujeresprimeroarrobalared.cl, las respondemos en el acto mientras estamos aquí con Ignacio. O a nuestro arroba mujereslared en Twitter. Claro, si quiere que lo mande por privado, de repente más... Claro, o si no, el teléfono de Antonella es el 79999-99. ¿Qué pasa? Ya, entonces... Respecto a la pregunta que hacía la mujer en pantalla, claro, pudiera ser que quedar o mantener un ambiente muy húmedo, ya sea de traje de baño... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Mantener cuánto tiempo? No hay tiempo ya. O sea, todo el día estás en la piscina, entras, sales, entras, sales, y estás con el calzón, con el traje de baño mojado, mojado, mojado. ¿Puedes aparecer al día siguiente o a las 48 horas? Sí, pudiera ser eventualmente. ¿Y qué hago ahí? O sea, claro, no te queda otra. En el caso de las niñitas que van a la playa, justamente... Justamente uno las tiene que cambiar, las niñitas, porque claro, yo tengo un hombre con mi hijo, pero me imagino que de repente es necesario también desde esa edad empezar a preocuparse por estos detalles. Sí, exactamente, y empezar a inculcar un poco esta cosa de que no se queden tantas horas con la ropa de interior. Y la otra pregunta, un clásico, de repente cuando las niñitas, quiero pipí, mitad de carretera, una bola de paja por allá, una bola de paja por allá, ni un baño, cero confort, estamos hasta aquí, mamá. Y la niñita, o una mujer adulta también, ¿por qué no decirlo? Aguanta, aguanta. Hace pipí y no logra secarse, o no logra, o de repente no logra... No tiene calcetín, pero la otra que te saque es el calcetín. No tiene boleto de metro, no tiene calcetín, no tiene confort. No se puede limpiar, gracias por eso. No se puede limpiar, entonces... Queda mojadito ahí. ¿Es propicio también para generar hongos? No, en general no. No, porque la humedad que puede producir eso en realidad es muy poco. No es considerable, no es una cosa significativa. No lo puede sacudir. A veces es ácido, digamos. Claro, no, pero en general no. ¿La mixión? Claro, la mixión en general no tiene gusto que ir con la aparición de hongos para nada. Pero sí, sí, un ambiente húmedo en la vulva y vagina. Oye, entonces suponiendo que esa mujer que estuvo todo el día con el traje de baño, ahora primavera, verano, desarrolló su propio hongo, se manifestó, ¿ella se lo puede transmitir a su pareja? A través de contacto sexual, te pregunta. Mira, eso en general puede ocurrir, pero no es que el hongo vaya a atacar a la pareja y permanecer en la pareja. O sea, la mujer que tiene una vaginitis por hongo y que tiene actividad sexual teniendo este problema, le va a provocar molestia a la pareja durante ese momento. O sea, irritación, un poco de ardor quizás, enrojecimiento en los genitales de su pareja. O sea, pero la pareja no va a desarrollar una infección por hongo recurrente. ¡Mucha, qué rabia! En el fondo el hombre funciona como portador. Claro. Porque en la medida que tenga él, la relación sexual va a ser constante. Sí, pero a los hongos no les gusta crecer mucho en el miembro masculino. Ah, son selectivos los hongos. Ya. Así que, digamos, lo atacan un rato, pero después ya no... Oye, una amiga nos escribe a nuestro correo electrónico, mujeresprimeroarrobalared.cl Al parecer tengo una infección vaginal, cambié de marca de toalla higiénica y comencé con una picazón. O sea, ella lo asocia al cambio de toalla. Mientras más tecnológico, parece que es peor, ¿no? Mientras más desarrollado el sistema de lavando, ultra sec. Oye, lo que pasa es que el uso de protectores diarios o toallitas higiénicas, o lo que sea así, y que produce picazón en la región genital, no siempre significa infección. Ya. Ya, es el primer punto. ¿Por qué? Porque muchas veces estos productos que son sintéticos pueden producir solamente dermatitis, que es una irritación externa y que no se acompaña de una infección. ¿Ya? Entonces, en el caso de ella... Ok, entonces, ella puede sentir esa picazón que ella dice, se siente por fuera, no como por dentro cuando haces pipí. Claro, claro, exactamente. Entonces, pudiera ser solamente una reacción de alergia de contacto, una dermatitis de contacto en relación al uso de esa toallita. Y eso, en general, no es infección ginecológica, no requiere tratamiento antibiótico, y solamente requiere eliminar el factor que lo causó, que en este caso pueden ser las toallitas. Pero no hay cómo saberlo. Entonces, es mejor que ella consulte, porque puede también tener una infección. Ya, pero ¿esa irritación externa puede avanzar? ¿Puede irse para adentro? No. No, porque son dermatitis de la piel, de la piel externa. Es igual que una dermatitis que se produce por un aro, por un follar o lo que sea. Pero entonces ya no atacaría al otro tipo de piel. No, no, no atacaría a las mucosas que es de la vagina. Perfecto, ya lo sabe, amiga. Mami, ¿nos vamos con la pregunta del público en la calle? ¿Es malo usar ropa interior de la icra? ¿Es malo usar ropa interior de la icra o con la led de repente demasiado? Depende de la ropa interior. Ay, te pusiste en la escolente. La icra encaje, esconde tú. Pero que vaya muy en contacto, o sea, que no deje que haya ventilación. No, sí, mira, si no es malo. Lo que pasa es que... ¿La icra versus algodón es la pregunta? Claro, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista médico, a mí me da lo mismo. O sea, como hombre, bueno, en realidad. Ella puede usar lo que quiera. Pero hay mujeres que usando ropa interior sintética les produce problemas de este tipo. ¿Pero de la dermatitis externa? No, no de dermatitis. Les produce problemas de humedad y les produce problemas de infecciones por hombro. Ah, perfecto. Porque la laicra en general no deja, entre comillas, respirar bien el área genital. No hay ventilación. Exacto. Ya, entonces la recomendación es utilizar, ¿qué? ¿Algodón, tal vez? Es lo mejor. O sea, si tú quisieras evitar este tipo de infecciones, o si tú eres alguien que está haciendo de forma muy recurrente infecciones por hongo dos, tres veces al año, que sería como mucho, hay que buscar algún factor causal, ¿de acuerdo? Que puede ser la ropa interior, que puede ser el uso de toallitas, que puede ser el uso de protectores, o que puede ser algún otro factor que no se está bien... Pero esas toallitas, que muchos ginecólogos no recomiendan, finalmente también están hechas de algodón y al parecer también permiten la ventilación. Mira, claro, eso es lo que dicen los fabricantes, lo que dicen las industrias, pero en la práctica uno ve que no es así. O sea, uno ve que efectivamente hay mujeres que hacen infecciones recurrentes, tú le quitas todos estos factores que son gatillantes, como la ropa interior, como las protectores, y nunca más hicieron una infección por hongo. Tengo una pregunta. Y el encaje, perdón, hablando para la última pregunta sobre la ropa interior, el encaje claro, es sintético, pero también permite la ventilación. Buena pregunta, difícil saberlo. ¿Has usado, Ignacio Chávez? Porque Antonella dice que el encaje le va muy bien. ¿Te va a usar encaje? No, me pica. Tengo otra pregunta. La gente en la casa nos está preguntando a través de nuestro mail, mujeresprimerosarrobalarred.cl, y tenemos una pregunta. Tengo 36 semanas de embarazo. ¿Puedo tratarme una infección vaginal y cuánto tiempo antes del parto? Sí, claro. Oye, embarazo, embarazo, embarazo de infecciones vaginales tienen que tratarse, ¿de acuerdo? Se tienen que tratar cuándo producen molestia y cuándo se certifica que es efectivamente una infección vaginal, porque a veces las embarazadas tienen más flujo de lo normal o un flujo que les llama la atención, pero que no necesariamente es un flujo de infección. Pero este tratamiento no es contraindicado para mujeres embarazadas. De hecho, si hay una infección vaginal o una mujer embarazada, la recomendación es tratarla, porque a veces se asocia a contracciones y parto prematuro. Ojo. Imagínate la incomodidad. Claro. Por lo tanto, es mejor consultar. Es mejor ver si efectivamente es una infección que haya que tratar y tratarla y no hay contraindicación. Perfecto. ¿Cuándo antes del parto? Da lo mismo, en el momento en que sea detectada. En el momento que ya... En el momento en que sea detectada. Lo antes posible. Lo antes posible es el momento para tratar. Oye, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar a ver si evoluciona o no evolucionan esos síntomas que a veces nos ocurren, que uno enseguida dice, hoy tengo una infección? Como el malestar cuando vamos a hacer pipí, como que arde un poquitito, o si no, como que duele, como pica, como que irrita. O sea, ¿cuánto tiempo es prudente que esperemos para ver si en efecto se desarrolla una infección o no? Mira, en realidad yo creo que lo menos posible, porque cuando una mujer empieza con síntomas de ese tipo, que pueden ser picazón, ardor, molestas para ir al baño al orinar, aumento del flujo normal o cambios en las características de ese flujo normal que tienen la mujer. Porque normalmente las mujeres tienen un flujo que es habitual. Exactamente. Pero cuando el flujo se pone más abundante, de un color raro, de un olor extraño... Eso es preocupante. Es que eso pudiera ser efectivamente una infección. Entonces, lo mejor es que no se esperen mucho, digamos. ¿Por qué? Porque eventualmente hay infecciones que sí pudieran después complicarse, aunque la mayoría no lo hacen, ¿ya? Porque la mayoría son infecciones que afectan solamente la vagina y que no ascienden al útero y a las trompas. Eso te iba a preguntar. ¿Es que tiene que ver con la zona no más externa? Exactamente. La gran mayoría de las infecciones que presentan las mujeres son solo externas de la vagina. Es decir, no afectan el útero, no afectan las trompas... ¿Y el sistema urinario tampoco le afectan? ¿Uretra, uretra? Claro. Eso es una súper buena pregunta y muchas veces nosotros vemos problemas que son de los urólogos, los vemos nosotros, porque la mujer piensa que es una cosa ginecológica y en realidad muchas veces tiene que ver con el sistema urinario. Pero no hay manera de diferenciarlo porque están muy juntos los dos en la mujer. Entonces, los síntomas son iguales. Te agarra un lado y te agarra el otro. Claro. Entonces, las mujeres cuando tienen molestias al ir al baño a orinar, pudiera ser perfectamente una infección urinaria como pudiera ser perfectamente una infección vaginal. Pero también uno puede tener una infección sin dolor, sin ninguna molestia. También pudiera ser, pero es lo menos habitual. Quiero preguntar, una pregunta de los baños públicos, cortito. He escuchado una vez una historia de una amiga que se fue a un baño público y el rebote del agua, perdón que se hagan gráficas, le provocó una infección. ¿Puede ser así o es una suma de cosas? No, yo creo que lo de los baños públicos es un mito absoluto, o sea, es muy poco probable. Pero esa agua sucia del guate... Claro, pero tendrías que casi, digamos, que sentarte y sumergirte en esa agua. Y ganártela. Claro, no. Es que uno no se sienta porque uno hace como en cuclillas y porque uno no tiene como hacer... O sea, tendría que ocurrir una cosa muy, 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 digamos, circunstancial y muy mala suerte de que justo se sentó alguien en esa taza con una infección y que tú te sentaste un segundo después que ella ahí y se produjo y el bicho ascendió. Pero no, yo hablo del rebote, del rebote del... No, yo creo que eso no... Yo creo que ese caso, digamos, ella lo asoció como causa-efecto, pero en realidad... Porque lo que dice Antonella es verdad, ¿no? Cuando vas a un baño desconocido, público, no te sientas en la taza. No se sienta solo en su taza. Ahí. Claro. Entonces lo que hace es ponerte como en cuclillas y quedas más arriba y cuando tienes muchas ganas de hacer pipí, que sale el chorro, salpica el agua del water y esa agua a veces, claro, te toca arriba porque salpica tan fuerte que te llega agua sucia del water a la vagina. No se sienta perfectamente. Eso te puede producir una infección. Pero no, no. O sea, realmente, si tú me preguntas desde el punto de vista así bien formal y médico, no tiene ningún sustento, ningún sustento, cero. Oye, una amiga nos dice, tengo una infección vaginal y el médico me receptó un medicamento llamado Serifax, pero no se le va el dolor. Sefirax. Sefirax. Sefirax, ya, lo escribió mal. No se le va el dolor, ese es el tema. Ella pregunta por qué, me imagino que le está atacando la infección o lo que sea, pero no se le va la molestia, el dolor. Mira, cuando el tratamiento antibiótico no ha hecho el efecto que uno espera, que habitualmente son las primeras 48, 72 horas, o sea, los primeros 2, 3 días debería empezar a funcionar cualquier tratamiento. Es mejor que reconsulte, ¿ya? Ya. Porque pudiera haber algo más que no se está abarcando, que no se está tratando. Así que... Estos analgésicos tradicionales que uno tiene siempre en la casa, ¿no te alivian ese malestar? No, no te lo van a aliviar. No te lo van a aliviar. O sea, puede que lo alivien muy poquitito. O sea, los antiinflamatorios típicos que uno tiene en la casa, quetoprofeno y bufrofeno, pudieran aliviarte un poco, pero en general... Pero la picazón, el ardor no te lo saca nada. No hay nada que te vaya a calmar esas molestias, salvo el tratamiento adecuado para la infección que pudieras tener. Apenas una mujer tenga picazón, tiene que recurrir directamente al sector. Absolutamente. No esperar que se le pase. Inmediatamente. Inmediatamente. Oye, otra amiga nos dice, hola, mi pregunta es acerca de la bacteria ureaplasma. Ah, de acuerdo. Ok. Ya que me la han detectado y voy en el segundo tratamiento. Mi consulta es por qué cuesta tanto eliminar esta bacteria. Quiero quedar embarazada, pero corro algún riesgo, corro algún riesgo y cuando es esta... Ya, pero mira... Y que si la bacteria la puede dejar estéril, me pregunta ella. Mira, ureaplasma es una bacteria bien difícil de abordar en general. ¿Por qué? Porque se sabe que es una bacteria que puede afectar tanto como el tracto genital como también el tracto urinario de la mujer. Ok, es fuerte. Y a veces, a veces es bien resistente a los tratamientos, ya, tratamientos que uno da de repente vía oral con antibióticos o incluso a veces vía local. Es difícil, es difícil erradicarla. Ahora, la pregunta es si esa bacteria es causante o no de algún síntoma en esa mujer, porque muchas veces uno la detecta sin que la mujer tenga síntomas. Ya. Y la pregunta realmente es si es necesario o no tratarla en ese caso, si no está produciendo molestia, ya. Entonces, eh... Ya va, pero ya va. Mira. La bacteria en cuestión, ¿la puede dejar estéril? Mira. ¿Puede crearle problemas de embarazo? En general, no... A ver, ureaplasma sí se ha asociado a infecciones urinarias, a problemas de tracto urinario, desde el punto de vista de fertilidad. No está tan demostrado que sea una causante de infertilidad. No es como la clamidia, por ejemplo, que es otra bacteria que sí está demostrado... Que es una bacteria silenciosa. Silenciosa y que sí está demostrado que produce esterilidad. Ureaplasma no es tan así. Ya. Pero sería muy bueno que se tratara antes del embarazo, porque en el embarazo sí se ha demostrado que ureaplasma es causante y es capaz de causar parto prematuro. Ya. Y es capaz de causar también problemas en el embarazo. Placenta pre... No, pero problemas que tienen que ver más que todo con prematurez. Ya. Ok. Entonces, no es el caso de ella porque todavía no está embarazada, quiere quedar embarazada, pero tiene problemas porque no le terminan de curar la infección. Sí. Sería bueno tratar con diferentes tratamientos, buscar algún tratamiento que no se haya hecho otro antibiótico, digamos, y tratar de erradicarlo antes de que se embarace. ¿Había de contagio de esa bacteria? Mira, se sabe, es difícil, todavía no se sabe si se considera o no, pero se sabe que es por contacto sexual en una buena proporción de los casos. Perfecto. Ya, perfecto. Tengo una pregunta de Constance. Dice, aguantarse de hacer pipí podría provocar una infección vaginal, doctor? Más que una infección vaginal, el aguantarse la orina, digamos, pudiera provocar una infección o infecciones urinarias de la vejiga, sin pipí. ¿Y del riñón? Y eventualmente, claro, de las vías urinarias altas como los bureteres y el riñón. ¿Por qué? Porque en el fondo, la mujer al contener la orina ahí, lo que hace es que no hay un flujo de salida de todo lo que está en la vejiga. Natural. Exactamente. Y eventualmente pueden ascender bacterias a la vejiga y si se encuentran con una orina que está, entre comillas, estancada, les gusta ese ambiente, ¿no es cierto? Y proliferan en ese ambiente. Proliferan en ese ambiente. Entonces, ¿podría ser causante? Sí, no es bueno. Por eso las mujeres tienen tantas infecciones urinarias, porque se aguanta mucho el pipí. ¿De acuerdo? Y también porque el tracto urinario de la mujer está muy, muy, muy cerquita de todo el ambiente genital y ano-vaginal que tiene bacterias, ¿no es cierto?, que pueden subir. Oye, vamos con preguntas del público y luego regresamos con más correos que tenemos. Espérate. Veamos. ¿Cómo puedo saber si tengo una infección vaginal u otro tipo de problema? Síntomas generales, digamos, los primeros. Bueno, lo principal es lo que les había contado recién, fijarse en los síntomas cardinales de las vaginitis. ¿Síntomas qué? Cardinales. ¿Cardiqués? ¿Qué es eso? Son síntomas característicos de las vaginitis. ¿Allá? ¿Cuáles son? Primero, cambios en el flujo normal de esa mujer, cambios en la cantidad, en el aspecto o en el olor del flujo de esa mujer. El flujo, digamos, del... O sea, si se pone verde, blanquecino... Verde, amarillo, blanquecino, de un aspecto raro, grumoso, de un olor especial, malo... Ya. Infección. Listo. Listo. Picazón. Ardor. ¿Molestias para ir al baño al orinar? Ardor al orinar. ¿O molestias al hacer pipí? ¿Ya? Ahí aprovecho y te pregunto, te hago lo que nos dice una... lo que nos pregunta una televidente. Porque ella tiene ardor al orinar. ¿Eso es una infección urinaria o vaginal? Pudiera ser cualquiera las dos. ¿O podrían ser las dos también? O podrían ser las dos juntas. Ok. Perfectamente, digamos. O sea, muchas veces los hongos, como comentábamos antes, los hongos en la vagina producen irritación de la uretra. ¿Ya? Que es por donde... Sale el pipí. Por donde sale el pipí. Como se irrita la uretra, produce ardor y molestias al orinar. Perfecto. Entonces se puede confundir perfectamente, digamos, cualquiera de las dos. Muy bien. ¿Nos vamos con una pregunta en la calle? ¿Nos quedan preguntas? No sé que sí. Si me pica la zona vaginal, ¿significa que tengo hongos? Bueno, no necesariamente... Es un poco lo que estábamos pensando. Claro, pero no necesariamente significa una infección. Como comentábamos, puede ser perfectamente solamente irritación externa por algún producto, por algún shampoo, por algún jabón. ¿Qué puede provocar que una mujer no se cure a tiempo, no asista a un doctor a tiempo teniendo una infección intestinal? Pudiera provocar que algunas de estas infecciones sí pudieran ser infecciones un poco más importantes, un poco más severas, por así decirlo. Y si uno deja pasar el tiempo, estas infecciones pueden subir al útero, pueden subir al cuello del útero y eventualmente provocar una infección más grave que sí pudiera alterar su fertilidad. A diferencia de la clamiria, digamos, esta sí tiene expresión expresa. Esta se expresa en forma precoz, por lo tanto hay que tratarla en forma precoz. Es raro que uno no se la trate porque genera molestias para el diario del día. Exactamente, tal cual. Oye, tú dices que cambio, por ejemplo, mantener la zona genital permanentemente húmeda podría... No, claro. Detalle, cosas puntuales que las mujeres siguen haciendo pese a todas las recomendaciones que uno dice. A ver. Uno, el aseo genital es solamente con agua, por favor, que no se echen cabones, que no se echen champú, que no se echen ninguna cosa en la región genital. ¿De acuerdo? Porque eso barre con las barreras naturales. Ignacio, pero cuando nos bañamos, nos bañamos y nos pasamos jabón. Porque quiere gustar olorositas. No, no, está bien. Está bien. Pero en general no debería. Solamente con agua es suficiente. Con agua y arrastre. Solamente por arrastre limpiar, digamos, las, entre comillas, impurezas. ¿Qué otras cosas hacemos mal las mujeres? ¿Qué otras cosas hacen mal? Muchas mujeres, más allá de lo que dice Janine, usan ducha vaginal. Vale, o sea, la misma ducha teléfono, la misma ducha teléfono, ¿no es cierto?, con el chorro hacia adentro. Lo cual es pésimo. Pésimo. ¿Qué es lo que hace daño? ¿El agua en contacto con la cara interna de la vagina? Sí, el arrastre de toda la flora normal. La presión y el arrastre de la flora vaginal normal. Por ejemplo, cuando mixionamos. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Mixionamos o mixionamos? Sabemos qué significa, hacer pipí. Y nos limpiamos como ¡la! Como con rabia. Así como con... Ya, no pasa nada, porque eso es externo. Eso no afecta a la agilización vulva. ¿Qué más hacemos mal? Otra cosa, el uso de protectores diarios. Yo sé que algunas mujeres se sienten súper cómodas con los protectores, les gusta usar protectores. Sí, yo debo confesar que soy... Pero en general, los protectores son factores que benefician la aparición de hongo, benefician la irritación de la vulva, benefician la dermatitis de la vulva. Bueno, pero si la mujer que usa esos protectores no tiene nada de eso y no le irrita y se siente cómoda, podría dejarlo. No hay ningún problema. Mayasec, Mayasec, toda esta tecnología hiperdesarrollada propician también la formación de hongos. Más que otro, más que el pedazo de... Cualquier protector. El cualquiera. Oye, el uso de talco, como para secar, mantenerla seca. Talco, talco, talco. Mira, en general... ¿Y perfume? En general, no, en general el talco no se ha demostrado que tenga problemas de este tipo. Ah, ya. Para acá. Entonces, si se siente como húmeda, ahora viene el calor y a veces es como exceso de humedad. Sí, sí, solamente exceso. Oye, una televidente, me preocupa que mi hija de nueve añitos ha tenido una cistitis y ahora una infección urinaria. ¿Es normal a esa edad? Pregunta ella. ¿Cómo lo prevengo? Ya que ha tomado antibióticos y ahora paró. Tiene siempre su vagina roja, cocida. Pobre chico. Tiene un aseo normal para su edad. Bueno, hay que ver a qué llama ella normal, con agua y sin jabón. Es el aseo diario. Mira, en realidad en niñas es bien diferente porque las niñas que todavía no han empezado con su ciclo reproductivo y no tienen un patrón hormonal que determina una flora vaginal normal... Tampoco tienen contacto sexual. Tampoco. Entonces, en realidad, en el caso de esta niña, que son infecciones urinarias, es mejor investigar el tracto urinario. ¿De acuerdo? Porque puede haber algún problema en los ureteres, puede haber algún problema en los riñones, que está privilegiando que haga infecciones recurrentes. Ya, siempre hablamos de la infección urinaria que parte de abajo, como de la vagina, de la uretra. Exacto. Y luego puede subir. Hacia la vejiga y hacia arriba. Pero puede darse al revés también una infección que comience arriba en los ureteres y luego baje. No, en general, las infecciones en general son ascendentes. Son ascendentes en general. Así que eso. Perfecto. Oye, tenemos un montón de preguntas, pero bueno, hay que... Sí, primero saber dónde te podemos encontrar, a dónde te podemos escribir, porque cada vez que vienes tú a mi timeline de Twitter, se me llena de preguntas a ver dónde te encuentras. Oye, ahí está, mira, ya está apareciendo justo en pantalla ese correo electrónico. Me pueden mandar correo. Traten de que sean correos, digamos, que se puedan responder. No testamentos, porque en verdad el tiempo no... Eso se lo dices a ella, oye. Yo no te voy a mandar ningún correo. El tiempo de repente no da para responderlo, pero en general trato de responder todos los correos que puedo y trato de ayudarla en lo que puedo. ¿En qué...? Eso sería. ¿Y el mail? Ahí salía. Ahí está el correo, ahí está mi Twitter también, me pueden escribir al Twitter. Oye, está el Chávez. Me pueden escribir al Twitter y yo les voy a responder. Te damos un aplauso por ilustrarnos cada día, cada día que vienes para acá, cuando no tienes parte y nos acompañas. Sí.